El escritor Marqués de Sade influyó en algunos novelistas y poetas como Flaubert, que en privado lo llamaba el Gran Sade. También influyó en Dostoyevsky, Rimbaud, Apolinier, quien rescata su obra del infierno de la Biblioteca Nacional de Francia, y que llegó a decir que Sade fue el espíritu más libre que jamás ha existido. Hoy leeremos estos doce cuentos, historietas y fábulas que, para mejor seguimiento, verás en el orden de aparición en la descripción del vídeo. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. La serpiente Todo el mundo conoció a principios de este siglo a la señora presidenta, una de las mujeres más agradables y bonitas de Dijon. Y todos la han visto acariciar y acoger públicamente en su lecho a la serpiente blanca, que va a ser la protagonista de esta anécdota. Este animal es el mejor amigo que tengo en el mundo, le comentaba un día a una dama extranjera que había ido a verla y que mostraba curiosidad por conocer la razón de las atenciones que la bella presidenta prodigaba a la serpiente. En otro tiempo amé apasionadamente, prosiguió ésta, a un joven encantador que se vio obligado a alejarse de mí para ir a cosechar laureles. Al margen de nuestros encuentros convenidos, él me había pedido que, siguiendo su ejemplo, a unas horas determinadas no retiráramos cada uno por nuestro lado a algún paraje solitario para no ocuparnos de nada más que de nuestra ternura. Un día, a las cinco de la tarde, cuando iba a recogerme en un pequeño pabellón al extremo de mi jardín para hacerle fiel en mi promesa, convencida de que ningún animal de esta clase hubiera nunca podido penetrar en el jardín, de pronto descubrí en mis pies a este encantador animalillo al que, como bien podéis ver, idolatro. Quise huir. La serpiente se tendió delante de mí. Parecía pedirme perdón. Parecía asegurarme que bien lejos estaba de querer hacerme ningún daño. Me paró. La observo. Al verme tranquila se acerca. Hace cien cabriolas a mis pies, unas más deprisas que otras. No puedo contenerme y le paso mi mano por encima. Con su cabeza, la acaricio delicadamente, la cojo y la pongo sobre mis rodillas. Se arrebuja en ellas y parece que duerme. Una sensación de inquietud se apodera de mí. De mis ojos se escapan, a pesar mío, unas lágrimas que bañan a ese animalillo encantador. Despertada por mi dolor, me mira. Gime. Alza su cabeza hasta mi seno. Lo acaricia y de nuevo se desploma no nadada. ¡Oh, cielos! Grité. Todo se ha acabado. Mi amante ha muerto. Abandoné aquel funesto lugar llevando conmigo a esta serpiente, a la que un misterioso sentimiento parece ligarme, a pesar mío. Advertencias fatales de una voz desconocida cuyos ecos, señora, podéis interpretar como os guste, pero ocho días más tarde, recibo la noticia de que mi amante había sido muerto en el preciso instante en que apareció la serpiente. Nunca he querido separarme de este animal. Solo a mi muerte me abandonará. Después de aquello me casé, pero con la explícita condición de que no la apartaría de mi lado. Y tras estas palabras la gentil presidenta cogió la serpiente, la recostó contra su seno y le hizo dar, como si fuera un podenco, cien vueltas delante de la dama que la interrogaba. ¡Oh, Providencia! Si esta aventura es tan cierta como la asegura toda la provincia de Borgoña, ¡qué inexclutables son tus designios! Fin Agudeza Gascona Un oficial Gascon había recibido de Luis XIV una gratificación de ciento cincuenta doblones y, recibo en mano, entra sin hacerse anunciar en casa del señor Colbert, que estaba sentado a la mesa con varios caballeros. Señores, ¿cuál de vosotros pregunta, con un acento que delataba su patria, quién, os lo ruego, es el señor Colbert? Yo, señor, le responde el ministro, ¿en qué puedo serviros? Una fruslería, señor. Se trata tan solo de una gratificación de ciento cincuenta doblones que es preciso que me descontéis enseguida. El señor Colbert, que se da perfecta cuenta de que el personaje se prestaba a la burla, le pide permiso para acabar de cenar y, para que no sea impaciente, le ruega que se siente a la mesa con él. Con mucho gusto, contestó el gascon, excelente idea, pues no he cenado todavía. Terminada la comida, el ministro, que ha tenido tiempo de prevenir al encargado mayor, dice al oficial que ya puede subir al despacho que su dinero le espera. El gascon sube, pero no le entregan más que cien doblones. —¿Queréis bromear, señor? —dice el funcionario. —¿No veis que mi orden dice ciento cincuenta? —Señor —le contesta el escribiente—, veo perfectamente vuestra orden, pero descuento cincuenta doblones por la cena. —¡Pas diez cincuenta doblones! —Si en mi posada me cuesta solo diez. —Os creo, pero allí no tenéis el honor de cenar con un ministro. —Perfectamente —replica el gascon—, en ese caso, señor, guardaoslo todo. Mañana traeré a uno de mis amigos y estamos en paz. La respuesta y la broma que le había provocado hicieron reír durante un rato a la corte. Se añadieron los cincuenta doblones a la gratificación del gascon que regresó triunfalmente a su tierra. Hizo el elogio de la seña del señor Colbert de Versalles y de cómo era allí compensado el ingenio del carona. Fin Un obispo en el atolladero Resulta bastante curiosa la idea que algunas personas piadosas tienen de los juramentos. ¿Creen que ciertas letras del alfabeto, ordenadas de una forma o de otra, pueden, en uno de esos sentidos, lo mismo agradar infinitamente al Eterno como, dispuestas en otro, ultrajarle de la forma más horrible? Y sin lugar a dudas, ese es uno de los más arraigados prejuicios que ofuscan a la gente devota. A la categoría de las personas escrupulosas en lo que respecta de la A, la B y la F, pertenecía a un anciano obispo de Mitrepois que al comienzo de este siglo pasaba por ser un santo. Cuando un día iba a ver al obispo de Pamier, su carroza se atascó en los horribles caminos que separan estas dos ciudades. Por más que lo intentaron, los caballos no podían hacer más. —¡Monseñor! —exclamó al fin el cochero a punto de estallar—. Mientras permanezcáis ahí, mis caballos no podrán dar un paso. —¿Y por qué no? —contestó el obispo. —Porque es absolutamente necesario que yo suelte un juramento, y vuestra Ilustrísima se opone a ello. Así, pues, haremos noche aquí, si ella no me lo permite. —Bueno, bueno —contestó el obispo, salamero, santinguándose—. Jurad, pues, hijo mío, pero lo menos posible. El cochero blasfema. Los caballos arrancan. Monseñor sube de nuevo y llegan sin novedad. Fin Discurso provenzal Durante el reinado de Luis XIV, como es bien sabido, se presentó en Francia un embajador persa. Este príncipe deseaba atraer a su corte a extranjeros de todas las naciones para que pudieran admirar su grandeza y transmitieran a sus respectivos países algún que otro destello de la deslumbrante gloria con que resplandecía hasta los confines de la tierra. A su paso por Marsella, el embajador fue magníficamente recibido. Ante todo, los señores magistrados del parlamento decidieron, para cuando llegara allí, no quedarse a la zaga de una ciudad por encima de la cual colocan a la suya con tan escasa justificación. Por consiguiente, de todos los proyectos el primero fue el de cumprimentar al persa. Leerle un discurso en Provenzal no habría sido difícil, pero el embajador no habría atendido ni una sola palabra. Este inconveniente, el que no entendiese, le paralizó durante mucho tiempo. El tribunal se reunió para deliberar, para eso no necesitaban demasiado. El juicio de unos campesinos, un alboroto en el teatro o algún asunto de prostitutas sobre todo, tales son los temas importantes para esos ociosos magistrados, desde que ya no pueden arrasar la propia sangre y fuego y anegarla, como en el reinado de Francisco I, con los torrentes de sangre de las desdichadas poblaciones que la habitan. Así pues, se reunieron a deliberar, pero ¿cómo lograr traducir el discurso? Por más que deliberaron no hallaron ninguna solución. ¿Era acaso posible que en una comunidad de comerciantes de atún, ataviados con una casaca negra por pura casualidad, y que, ni uno solo sabía ni siquiera francés, pudieran encontrar a un colega que hablara persa? Con todo, el discurso estaba ya redactado. Tres eminentes abogados habían trabajado en él durante seis semanas. Al fin descubrieron, no se sabe si el monte o la ciudad, a un marinero que había pasado mucho tiempo en el levante y que hablaba un persa, casi tan fluido como su jerca de dialectos. Se lo proponen y él acepta. Se aprende el discurso y lo traduce con facilidad. Cuando llega el día, le visten con una vieja casaca de presidente primero. La colocan una peluca más voluminosa que había en la magistratura, y seguido por toda la banda de magistrados, se adelantan hacia el embajador. Unos y otros se habían puesto de acuerdo sobre sus respectivos papeles, y el orador había advertido con especial énfasis a los que le seguían que no le perdieran de vista un solo momento, y que repitieran punto por punto todo lo que le vieran hacer. El embajador se detiene en el centro del patio que había sido señalado para el encuentro. El marinero le hace una reverencia y, poco habituado a llevar sobre el cráneo una peluca tan hermosa, lanza la pelambrera a los pies de su excelencia. Los señores magistrados, que habían prometido imitarle, se quitan al punto sus pelucas e inclinan sus pelados y un tanto sarnosos cráneos en dirección al persa. El marinero, sin alterarse, recoge sus cabellos, se los arregla y empieza a declamar la salutación. También se expresa que el embajador cree que es de su mismo país. La idea le hace montar en cólera. —¡Infame! —exclama, llevando su mano al sable— —No hablarás así mi idioma si no fueras un renegado de Mahoma. Puedo castigarte por tu crimen. Ahora mismo vas a pagarlo con tu cabeza. Por más que el marinero se defiende no le hace ningún caso. Gesticulaba, juraba. Y ni uno solo de sus movimientos pasaba inadvertido. Todos eran repetidos al instante. Y con energía por la turba aeropanquítica que venía tras él, al fin, no sabiendo cómo salir del apuro, pensó en una prueba incontestable. Desabotonó su calzón y puso a la vista del embajador la prueba palpable de que nunca en su vida había sido circuncidado. Este nuevo gesto es evitado enseguida y he aquí de golpe. A cuarento o cincuenta magistrados profensales con la bragueta bajada y el prepucio enrestre para demostrar como el marinero, que no había uno solo que no fuera tan cristiano como el propio San Cristóbal. Es fácil de imaginar cómo se divirtieron con semejante pantomimia las damas que presenciaban la ceremonia desde sus ventanas. Al fin, el ministro, convencido por razones tan poco equivocas de que el orador no era culpable, y viendo por lo demás que había ido a parar a una ciudad de pantalones, se fue sin más ceremonias encogiéndose de hombros y sin duda diciendo para sí, no me extraña que esta gente tenga siempre un patíbulo alzado. El rigorismo que siempre acompaña a la ineptitud debe ser el único atributo de estos animales. Existió el propósito de hacer un cuadro sobre esta manera de recitar el catecismo, y un joven pintor había tomado con ese figo unos apuntes del natural, pero el tribunal desterró al artista de la provincia y condenó el boceto a la hoguera, sin sospechar que se arrojaban al fuego ellos mismos, pues su retrato aparecía en el dibujo. —Tenemos mucha honra de ser cretinos —explicaron los graves magistrados. Aunque no nos hubieran gustado, como nos gusta hace ya mucho tiempo que lo demostramos a toda Francia, pero no queremos que ningún cuadro lo transmita a la posteridad. Ella pasará por alto toda esa simpleza, y no se acordará más que de Merindol y de Cabrières, y para el honor del gremio. Más vale que seamos unos asesinos que unos asnos. Fin Que me engañen siempre así Hay pocos seres en el mundo tan divertinos como el cardenal, cuyo nombre, teniendo en cuenta su todavía sana y vigorosa existencia, me permitiréis que cache. Su eminencia tiene concertado un arreglo, en Roma, con una de esas mujeres cuya servicial profesión es la de proporcionar a los divertinos el material que necesitan como sustento de sus pasiones. Todas las mañanas le lleva a una muchachita de trece o catorce años todo lo más, pero con la que Monseñor no goza más que de esa incongruente manera que hace, por lo general, las delicias de los italianos, gracias a la cual la vestal sale de las manos de su ilustrísima, poco más o menos tan virgen como llegó a ellas, y puede ser rependida otra vez como doncella en algún libertino más decente. A aquella matrona, que se conocía perfectamente las máximas del cardenal, no hallando un día a mano el material que se había comprometido a suministrar diariamente, se le ocurrió hacer vestir de niña a un guapísimo niño del coro de la iglesia del jefe de los apóstoles. Le peinaron, le pusieron una cofia, unas enaguas, y todos los atavios necesarios para convencer al santo hombre de Dios. No le pudieron prestar, sin embargo, lo que le habría asegurado verdaderamente un parecido perfecto con el sexo al que tenía que suplantar. Pero ese detalle preocupaba poquísimo a la alcahueta. En su vida ha puesto la mano en ese sitio, comentaba ésta a la compañera que la ayudaba en la superchería. Sin ninguna duda, explorará única y exclusivamente aquello que hace a este niño igual a todas las niñas del universo. Así pues, no tenemos nada que temer. Pero la comadre se equivocaba. Ignoraba sin duda que un cardenal italiano tiene un tacto demasiado delicado y un paladar demasiado exquisito como para equivocarse en cosas semejantes. Comparece la víctima. El gran sacerdote la inmola. Pero a la tercera sacudida. —¡Por Dios santo! —exclama el hombre de Dios— —¡Sono innato que esto bambino el ragazo! ¡Mainón tu putana! Y lo comprueba. No viendo nada, sin embargo, excesivamente enojoso en esta aventura para un habitante de la ciudad santa, su eminencia sigue, su camino diciendo, tal vez como aquel campesino al que le sirvieron trufas en lugar de patatas. Que me engañen siempre así. Pero cuando la operación ha terminado. —Señora —dice la dueña— no os culpo por vuestro error. —Perdonad, monseñor. —No, no, os repito, no os culpo por ello. Pero si esto os vuelve a suceder, no dejéis de advertírmelo porque lo que no vea al principio lo descubriré más adelante. Fin. Aventura incomprensible pero atestiguada por toda una provincia. Todavía no hace cien años, en varios lugares de Francia perduraba aún la absurda creencia de que, entregando el alma al diablo, con ciertas ceremonias tan crueles como fanáticas, se conseguía de ese espíritu infernal todo lo que se deseara. Y no ha pasado un siglo desde que la aventura que, relacionada con esto, vamos a nadar, tuvo lugar en una de nuestras provincias meridionales. Donde todavía está atestiguada hoy en día por los registros de dos ciudades y respaldada por testimonios muy apropiados para convencer a los incrédulos. El lector puede creerla o no. Hablamos solamente después de haberla verificado, por supuesto no le garantizamos el hecho, pero le certificamos que más de cien mil almas lo creyeron y que más de cincuenta mil pueden corroborar en nuestro día la autenticidad con esta consignada en registros solventes. Nos dará permiso para disfrazar la provincia y los nombres. El varón de Baudjur combinaba desde su más tierna juventud el más desenfrenado libertinaje con el cultivo de todas las ciencias y muy especialmente el de aquellas que inducen al hombre al error y le hacen perder un tiempo precioso que podía emplear en alguna otra manera infinitamente mejor. Era alquimista, astrólogo, brujo, nigromante, astrónomo bastante notable, por cierto, y físico mediocre. A la edad de veinticinco años, el varón, dueño ya de su patrimonio y de sus actos, descubrió en su libro según afirmaba que inmolando un niño al diablo, empleando determinadas palabras y haciendo determinadas contorsiones durante la execrable ceremonia, se conseguía que el demonio se apareciera y se obtenía de él todo lo que se deseaba, siempre que se le prometiera el alma, y entonces se decidió a perpetrar esa monstruosidad con el único propósito de vivir felizmente su duodécimo lustro, de que nunca le faltara dinero y de conservar a sí mismo en el más alto grado de potencia sus facultades prolíficas hasta esa edad. Cometida la infamia y firmado el pacto, ocurrió lo siguiente. Hasta la edad de sesenta años, el varón, que disponía tan solo de quince mil libras de renta, había gastado regularmente doscientas mil y jamás debió un céntimo, en lo que respecta a sus proezas amorosas. Hasta esa misma edad fue capaz de gozar a una mujer quince o veinte veces en una noche, y a los cuarenta y cinco ganó cien luises en una apuesta con unos amigos suyos que habían afirmado que no podía satisfacer a veinticinco mujeres una después de otra. Lo hizo y entregó los cien luises a las mujeres. En otra escena, tras la que se inició un juego de azar, el varón advirtió, al empezar, que no podía participar, pues no tenía un céntimo. Le ofrecieron dinero, pero lo rechazó. Mientras que jugaban, dio dos o tres vueltas por la sala. Volvió. Se hizo hacer un sitio y apostó diez mil luises a una carta. Luises que se fue sacando en diez o doce fajos de su bolsillo. El envite no fue aceptado. El varón preguntó el motivo y uno de sus amigos le contestó bromeando que la carta no iba, lo bastante bien servida, y el varón añadió otros diez mil. Todo esto está registrado en dos ayuntamientos respetables y lo hemos podido leer. Cuando cumplió cincuenta años, el varón decidió casarse. Lo hizo con una encantadora joven de su provincia, con lo que siempre ha vivido en los mejores términos, sin que las infidelidades tan propias de su temperamento provocaran nunca el menor roce. Tuvo siete hijos de la esposa y desde hacía algún tiempo los encantos de su mujer habían ido volviéndole más sedentario. Habitualmente vivía con su familia en el castillo, donde su juventud había hecho la espantosa promesa que hemos mencionado, invitando a hombres de letras, apreciando su trato y cultivando su amistad. Sin embargo, a medida que se aproximaba al término de los sesenta años, se acordaba de su desdichado pacto y cómo ignoraba si el diablo iba a contentarse con retirarle sus favores o le quitaría entonces la vida, su humor cambiaba por completo, se ponía triste y meditabundo y ya casi no salía de su casa. Elía ha señalado a la hora exacta en que el varón cumplía sesenta años, un criado le anuncia a un desconocido que había oído hablar de sus conocimientos y solicita el honor de entrevistarse con él. El varón, que en ese momento no estaba pensando en aquello que no había dejado de preocupar desde hacía varios años, contesta que le haga pasar a su gabinete. Sube allí y encuentra un forastero que, por su manera de hablar, le parece que es de París, un hombre bien vestido, con una figura hermosísima y que enseguida se pone a discutir con él sobre las ciencias más elevadas. El varón le va contestando todo y la conversación se anima. El señor de Baudjur propone a su huésped y darán un pequeño paseo. Él acepta y nuestros dos filósofos salen del castillo. Era época de faenas agrícolas y todos los labradores estaban en el campo. Algunos, al ver gesticular a solas a señor Baudjur, piensan que se ha vuelto loco y corren a avisar a la señora pero nadie contesta en el castillo. aquella buena gente vuelve a su sitio y sigue observando a su señor que, creyendo que está conversando con alguien animadamente, agitaba las manos como es habitual en esos casos. Por fin, nuestros dos sabios llegan a una especie de paseo cerrado al otro extremo y del que no se podía salir más que dando media vuelta. Treinta campesinos pudieron verlo, treinta fueron interrogados y treinta contestaron que el señor de Baudjur había entrado solo, sin dejar de gesticular en aquella especie de alameda cubierta. Al cabo de una hora, la persona con la que cree estar le dice, —¿Y bien, varón, no me reconoces? ¿Has olvidado acaso la promesa de tu juventud? ¿Has olvidado como yo la he cumplido? El varón se estremece. —No temas, le dice el espíritu, no soy dueño de tu vida, pero sí lo soy de retirarte todos mis favores y arrebatarte todo lo que te has querido. Vuelve a tu casa y verás qué estados la encuentras. En ello reconocerás el justo castigo a tu imprudencia y a tus crímenes. A mí me gustan los crímenes, varón, incluso los deseo, pero mi destino me obliga a castigarlos. Vuelve a tu casa, repito, y conviértete. Aún te queda un lustro de vida. Morirás dentro de cinco años, pero sin que la esperanza de poder estar un día con Dios te haya sido negada. Adiós. Y el varón, que sólo entonces se da cuenta de que está solo y que no ha visto que nadie se despidiera de él, vuelve a toda prisa sobre sus pasos y pregunta a todos los campesinos que encuentra si no lo han visto entrar en la alameda con un hombre de tales y cuáles características. Todos le contestan que había entrado solo, que asustados al verle gesticular de aquella manera incluso habían ido a avisar a la señora, pero que no había nadie en el castillo. —¿Que no hay nadie? exclama el varón terriblemente turbado, pero sí he dejado dentro a diez criados y a siete niños y a mi mujer. —Pues no hay nadie, señor, le contestan. Cada vez más asustado corre hacia su casa, llama, nadie le contesta, fuerza una puerta, entra, y la sangre que inunda a los escalones le estalla anunciando la catástrofe que ha abatido sobre él. Abre una gran sala y descubre a su mujer, a sus siete hijos y a sus diez sirvientes desparramados por el suelo en diferentes posturas, en medio de un mar de sangre, todos ellos decapitados. Se desmaya. Varios campesinos cuyas declaraciones constan, entran y tienen ocasión de contemplar el mismo espectáculo, ayudan a su señor que poco a poco va volviendo en sí. Le ruega que facilite los últimos auxilios a la desdichada familia y sin pérdida de tiempo se encamina hacia la gran cartuja, donde falleció al cabo de cinco años en el ejercicio de la más elevada piedad. No emitimos ningún juicio sobre este incomprensible suceso. Existe, no se puede negar, pero es incomprensible. Hay que andar con cuidado y no creer sin duda en quimeras, pero cuando una cosa es atestiguada por todo el mundo y pertenece como esta a un género tan singular, hay que bajar la cabeza, cerrar los ojos y decir, así como no entiendo cómo los orbes flotan en el espacio, así también pueden existir cosas sobre la tierra que no acierte a comprender. Fin La flor del castaño Se supone, yo no lo afirmaría, pero si algunos eruditos no lo aseguran, que la flor del castaño posee efectivamente el mismo olor que ese prolífico semen que la naturaleza tuvo a bien colocar en los riñones del hombre para la reproducción de sus semejantes. Una tierna damisela de unos quince años de edad que jamás había salido de la casa paterna, se paseaba un día con su madre y con un presumido clérigo por la alameda de castaños con que las fragancias de las flores se envasamaban al aire con el sospechoso aroma que acabamos de tomarnos la libertad de mencionar. —¡Oh, Dios mío, mamá! ¡Ese extraño olor! dice la jovencita a su madre sin darse cuenta de dónde procedía. ¿Lo oléis, mamá? Es un olor que conozco. Callaos, señorita, no digáis esas cosas, os lo ruego. —¿Y por qué no, mamá? No veo que haya nada malo en deciros que ese olor no me resulta desconocido y de eso ya no me cabe la menor duda. —Pero, señorita, pero, mamá, os repito que lo conozco. Padre, os ruego que me digáis qué mal hago en asegurarle a mamá que conozco ese olor. —Señorita, responde el eclesiástico acariciándose la papada y aflaudando la voz. No es que haya hecho ningún mal exactamente, pero es que aquí nos hallamos bajo unos castaños. Y nosotros, los naturalistas, admitimos en botánica que la flor del castaño... —¿Que la flor del castaño? —Pues bien, señorita, que huele como cuando... Fin. El preceptor filosófico. —De todas las ciencias que inculcan a un niño cuando se trabaja en su educación, los misterios del cristianismo, aún siendo sin duda una de las materias más sublimes de esta educación, no son, sin embargo, las que se introducen con mayor facilidad en su joven espíritu. Persuadir, por ejemplo, a un muchacho de catorce o quince años de que Dios Padre y Dios Hijo no son sino uno, que el hijo es circunstancial a su padre y que el padre lo es al hijo, etc. Todo esto, por necesario que sea, no obstante, para la felicidad de la vida es más difícil de hacer comprender que el álgebra y cuando se quiere tener éxito uno se ve obligado a emplear ciertas equivalencias físicas, ciertas explicaciones materiales que, por desproporcionadas que sean, facilitan, sin embargo, a un muchacho la comprensión de la misteriosa materia. Nadie estaba tan plenamente convencido de este método como el padre Duparquet, preceptor del condesito de Nerrezuil, que tenía unos quince años de edad y el rostro más hermoso que fuera posible contemplar. —Padre, decía día tras día el joven conde a su preceptor, de verdad que la consustancialidad está por encima de mis fuerzas, me es absolutamente imposible concebir que dos personas puedan convertirse en una sola. Aclaradme ese misterio, os lo suplico, o oponedlo al menos a mi alcance. El virtuoso eclesiástico, deseoso de tener éxito en su educación, contento de poder facilitar a su discípulo todo aquello que un día pudiera hacer de él un hombre de provecho y de un procedimiento bastante satisfactorio para allanar las dificultades que hacían cavilar al conde y este procedimiento tomado de la naturaleza necesariamente. Tenía que resultar bien. Hizo venir a su casa una jovencita de trece a catorce años y, tras asesorarla convenientemente, la unió a su joven discípulo. —Y bien, le pregunta, amigo mío, ¿entendéis ahora el misterio de la consustancialidad? ¿Comprendéis ya con menos dificultad que es posible que dos personas se conviertan tan solo en una? —Oh, Dios mío, claro que sí, padre, responde el encantador energúmeno. Ahora lo entiendo todo con una claridad sorprendente. No me extraña que ese misterio constituya, según se dice, toda la alegría de los seres celestiales, pues es muy agradable divertirse haciendo de dos uno solo. Algunos días más tarde el joven conde rogó a su preceptor que le diera otra lección, pues pretendía que había algo en el misterio que no comprendía bien y que no podía explicarse más que celebrándolo una vez más en la forma en que ya lo había hecho. El complaciente clérigo, a quien esta escena divertía probablemente tanto como a su alumno, hace volver a la muchachita y la lección vuelve a empezar pero esta vez el clérigo, singularmente emocionado por el delicioso panorama que ofrecía a sus ojos el guapo muchacho, consustanciándole con su compañera, no pudo resistirse a intervenir en la explicación de la parábola evangélica y las bellezas que con este motivo recorren sus manos acaban por inflamarle totalmente. —Me parece que esto va demasiado deprisa, exclama agarrando el condesito por la cintura. Excesiva elasticidad en los movimientos por lo que resulta que, no siendo tan íntima la conjunción no refleja adecuadamente la imagen del misterio que hay que demostrar aquí. —Si nos ponemos exacto de esta forma prosigue el pícaro obsequiando a su joven discípulo con lo mismo que éste ofrece a la muchacha. —¡Ah, Dios mío! ¡Que me hacéis daño, padre! exclama el muchacho. —Y además esta ceremonia me parece inútil. ¿Qué otra cosa me enseña sobre el misterio? —¡Oh, diablos! contesta el eclesiástico balbuceando de placer pero ¿no ves, amigo mío, que te lo enseño todo de una vez? —Esto es la Trinidad, hijo mío. Hoy te estoy explicando la Trinidad. Cinco o seis lecciones más y serás doctor de la soborna. Fin La ley de Talión Un honesto burgués de la Picardía descendiente tal vez de uno de aquellos ilustres trovadores de las riberas del Ois-O-Som cuya olvidada existencia acaba de ser descatada de las tinieblas apenas hace diez o doce años por un gran escritor de este siglo. Un burgués bueno y honrado. Repito. Vivía en la ciudad de San Guintín tan célebre por los grandes hombres que ha dado a la literatura y vivían allí honradamente él, su mujer y una prima en tercer grado religiosa en un convento de la ciudad. La prima en tercer grado era una muchacha morena de ojos vivaces nariz respingona y esbelto talle. Fastidiada por tener veintidós años y por ser religiosa desde hacía ya cuatro. La hermana Petronila pues ese era su nombre poseía además una bonita voz y mucho más temperamento que religión. En cuanto a Esclaponville que así se llamaba nuestro burgués era un hombre cordiflón de unos veintiocho años a quien por encima de todo le gustaba su prima y no tanto ni muchísimo menos la señora de Esclaponville pues venía acostándose con ella desde hacía ya diez años y un hábito de diez años resulta verdaderamente funesto para el fuego del himeneo. La señora de Esclaponville hay que hacer su descripción pues ¿qué ocurriría si no cuidásemos las descripciones en un siglo en el que sólo hay demanda de cuadros en el que incluso una tragedia puede no ser aceptada si los vendedores de telones no ven en ella seis cambios de decorado por lo menos. La señora de Esclaponville repito era una rubianca algo insípida pero blanca como la nieve con unos ojos bastante bonitos algo entrada en carnes y con esos mofletes que se suelen atribuir a una buena vida. Hasta el momento en que nos hallamos la señora de Esclaponville ignoraba que pudiera existir una forma de vengarse de un esposo infiel. Prudente como su madre que había vivido ochenta y tres años con el mismo hombre sin haber sido infiel jamás era todavía tan ingenua y tan candorosa que no podía ni siquiera sospechar ese espantoso crimen que los casuistas han denominado adulterio y que los sofisticados que todo lo suavizan han calificado simplemente de galantería. Pero una mujer traicionada pronto recibe consejos de venganza de su resentimiento y como nadie quiere quedarse a la zaga enseguida que se le presenta la ocasión no hay alguna que la atrede para que nada le puedan reprochar. La señora de Esclaponville se enteró al fin de que su querido esposo visitaba con excesiva frecuencia a la prima en tercer grado. El demonio de los celos se apodera de su alma acecha se informa y acaba por descubrir que hay muy pocas cosas en San Quintín tan probadas como los amoríos de su esposo y de Sor Pretronila. Segura de su efecto señora de Esclaponville declara finalmente a su marido que la conducta que observa le desgarra el alma que ella nunca ha merecido un comportamiento semejante y le ruega que no siga siendo de las suyas. ¿De las mías? le contesta flemáticamente su marido ¿no sabes amiga mía que acostándome con mi prima la religiosa gano mi salvación? con una intriga tan santa el alma queda limpia es como identificarse con el ser supremo es como si el Espíritu Santo tomara cuerpo dentro de uno mismo no puede haber ningún pecado mujer con personas consagradas a Dios purifican todo lo que hacen con ellas y frecuentarlas es despejar el camino hacia la beatitud celestial la señora de Esclaponville no muy satisfecha del éxito de su amonestación no despejó los labios pero jura en su fuero interno que ya sabrá encontrar alguna forma de elocuencia más persuasiva lo malo de esto es que las mujeres siempre encuentran lo que buscan por poco atractivas que sean no tiene más que invocarlos y los vengadores le llueven por todas partes en la ciudad vivía ciertos vicarios de parroquia al que llamaban el padre Bosquet un buen mozo de unos 30 años que andaba detrás de todas las mujeres y que estaba haciendo un bosque con las frentes de todos los maridos de San Quintín la señora de Scraponville comió al vicario como es inevitable el vicario conoció a su vez a la señora de Scraponville y los dos llegaron a conocerse tan a fondo que ambos hubieran podido pintar un retrato del cuerpo entero del otro sin temor a la más pequeña equivocación al cabo de un mes todos acudieron a felicitar al bueno de Scraponville que se jactaba de ser el único que había escapado a las temibles galanterías del vicario y de poseer la única frente aún no mancillada por aquel granuja eso no puede ser contesta Scraponville a quienes se lo contaban mi mujer es tan virtuosa como una Lucrecia no lo creería aunque me lo repitieran mil veces entonces ven le dice uno de los amigos ven y haré que te convezcas con tus propios ojos y luego ya veremos si sigues tu santo no Scraponville se deja llevar y su amigo le conduce a un paraje solitario a una media legua de la ciudad donde encajonado entre dos arboledas frescas y cubiertas de flores invita a los habitantes de la ciudad a un delicioso baile pero como la cita era a una hora en la que por lo general nadie se está bañando todavía nuestro infortunado esposo apura el amargo trago de ver cómo aparece primero su virtuosa mujer y acto seguido su rival sin que nadie venga a estorbarles y qué le pregunta a su amigo a Scraponville ya te empieza a picar la frente todavía no contesta el burgués descartándosela no obstante sin darse cuenta a lo mejor viene aquí a confesarse entonces esperemos al desenlace responde su amigo no tuvieron que esperar demasiado nada más llegar a la deliciosa sombra del oloroso seto el padre bosquette se despoja de todo cuando pudiera constituir un estólogo para los amorosos abrazos que maquina y pone manos a la obra santamente para elevar quizá ya por trigésima vez al bueno honrado de Scraponville a la altura de los restantes maridos de la ciudad y bien ahora lo crees volvamos responde agriamente Scraponville porque a fuerza de creerlo podía muy bien matar a ese maldito cura y me harían pagar lo más caro que lo que vale volvamos amigo mío y guárdame el secreto te lo ruego sumido en la mayor turbación Scraponville regresa a su casa y su beatífica esposa aparece poco después para comer en su casa en su compañía un momento exclama el burgués furioso mujer siendo aún un niño juré a mi padre que nunca me sentaría a la mesa con prostitutas con prostitutas le contesta beatíficamente la señora de Scraponville amigo mío vuestras palabras me asombran es que tenéis acaso algo que reprocharme pero como carroña que si tengo algo que reprocharos que es lo que habéis ido a hacer esta tarde a los baños con vuestro vicario oh dios mío responde la dulce esposa solo es eso eso es todo lo que tenéis que decirme como diablos que si es eso todo pero amigo mío yo he seguido vuestros consejos no me dijisteis que no había nada de malo en acostarse con gente de la iglesia que el alma se purificaba con una intriga tan santa que era como identificarse con el ser supremo hacer que el espíritu santo entrara dentro de uno y abrirse en una palabra el camino de la beatitud celestial pues bien hijo mío yo no he hecho más que lo que me indicasteis por lo que soy una santa y no una ramera ah y os añado que si alguna de estas almas elegidas de dios tiene medios para abrir como vos decíais el camino de la beatitud celestial tiene que ser sin duda la del señor vicario pues yo no había visto nunca una llave tan grande fin si tan así ni ni te no ni 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 ー ni